muy bien nosotros continuamos con más información relacionada claro al tema de José José y en ese sentido le doy la bienvenida como siempre a este espacio a Sergio Mayer diputado federal y presidente de la comisión de cultura y cinematografía pues para hablar del tema de este bueno pues el tema del homenaje a José José claro en caso de que sus restos pues regresen a México eh querido Sergio te saludo con mucho gusto ¿Cómo estás? Buen día. Buen día amigo nuevamente gracias por el espacio en tu programa y agradecer siempre al pendiente y aquí a tus órdenes. Al contrario querido Sergio muchas gracias. ¿Qué sabes acerca de este homenaje? Ayer Sara Sosa dio a conocer un comunicado ya oficial en donde dice que sí habrá homenaje tanto en Miami Florida como aquí en México. ¿Qué sabes al respecto Sergio? Sí mira fíjate que finalmente tuvimos la oportunidad eh a través de mi suegro de contactarlos. De don Jaime Camil Garza. Así es y lo lo primero que que yo estoy diciendo que lo que tenemos que buscar es ahorita una reconciliación entre los hermanos que es lo fundamental y lo más importante nosotros hemos estado al pendiente he estado en comunicación con Anel eh también con con Laurita que fue la manager de José que es la que anda ahorita ya con con su con tanto con José como con su hermana eh para que les demos todo el apoyo a través de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores este y se hagan todos los trámites necesarios pero antes de cualquier trámite lo primero que tiene que haber es una reconciliación entre los hermanos entre la familia para que lleguen a un acuerdo y ayer logramos finalmente eh contactar a Sarita para que esto se llevara a cabo y aparentemente ahorita deben de estar o en unas horas se van a reunir en el consulado parece que se logró que que finalmente se reúnan y platiquen para poder platicar precisamente de la posibilidad de de hacer la repatriación de del del cuerpo muy bien este o de las cenizas en su caso porque no se sabe si si lo incineraron ya o no eso es lo que te iba yo a comentar eh no se sabe si lo incineraron o o no porque se había dicho que a don Jaime Camil Garza Sara le había comentado que tenía la intención de que las cenizas se dividieran que la mitad se quedaran allá y la otra mitad para acá. Ese fue el comentario de Sarita que dijo que que si si la intención era que una parte de las cenizas se estuvieran en Miami y otra parte acá eso sería en el caso no quedó claro si ya lo incineraron o si piensan incinerarlo. Eso se lo dijo a don Jaime. Eso se lo dijo sí. Ok. Eh y eso ya lo decidirán ellos la parte importante es que que primero haya reconciliación entre ellos que lleguen a un acuerdo y entonces ya podamos nosotros ver los trámites eh yo estoy en comunicación con altos funcionarios de relaciones exteriores para estar viendo eh el tema ya logramos que finalmente se reúnan el día de hoy va a haber un una plática y con base a eso pues ya hacer los trámites necesarios evidentemente eh la cancillería haría todos los trámites si es que se tiene que que repatriar el el cuerpo. Muy bien. Pero hasta el momento no hay fecha, ¿Verdad, Sergio? No hay fecha. No hay fecha de llegar. No se sabe, no se sabe si se lleve siete, diez, o quince, diez, el tiempo que que sea necesario. Sí. Porque tú sabes que es un tema de protocolo, no es nada más de oye, pues ya llévenselo o ya autorizo o no. Este, yo tengo entendido que le quieren hacer una una misa, este, allá, ya después ver la posibilidad de que se si llegan al acuerdo de que se traiga hacia México. Bellas Artes, Sergio. Yo estoy. Perdón. Bellas Artes. Mira, el tema de Bellas Artes depende de un comité y de la Secretaría de Cultura. Nosotros haremos el exhorto para que se pueda llevar a cabo ahí, pero eso dependerá de ellos. Yo estoy seguro que 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 va a ser muy viable que se haga, pero eso depende de la Secretaría. Pero en mi caso, a título personal, te digo que mi intención es hacer el homenaje en la Arena Ciudad de México para que haya con una capacidad para veinte mil personas. Ya platicamos con la Arena, ya platicamos con los ejecutivos de Sony Music, platicamos con autores y compositores para ver todos los que van a participar y y que haya más capacidad de que la gente esté cerca y que también los artistas que quieran participar en este gran homenaje y despedida a nuestro príncipe de la canción, pues puedan estar ahí, pero la parte principal importante es que logremos que que haya entendimiento para poder tener aquí los restos de del príncipe de la canción. Muy bien. Hay que recordarle para la gente que no lo sepa, y corrígeme si me equivoco, Sergio, con la información, pero a lo mejor mucha gente puede decir, bueno, y don Jaime Camil Garza, ¿qué tiene que ver en este asunto, no? Hay que recordarle a la gente que don Jaime era muy cercano a José José, muy pero muy muy cercano, y él fue quien le extendió la mano a José José cuando Sarita estuvo dedicada de salud, no Sarita su hija, sino Sara su esposa. Sí, fue cuando le dio el derrame, no sé si recuerdan que le dio el derrame, estábamos en Acapulco, entonces se logró, Jaime les ayudó para que tuvieran el transporte y podieran llegar al hospital a Miami. ¿Qué es lo que está ofreciendo al fin y al cabo hoy también, no? El asunto del transporte. Exactamente, es el mismo caso, y hay muy buena relación con con Sarita y con su hija, este, y estamos tratando de hacerlo a través, si la, si se complica a través de la cancillería, obviamente ellos tienen que hacer los trámites, pero este, tú sabes que en la convención de Viena hay un tratado que donde donde habla que las cancillerías tienen que dar todo el apoyo a los con nacionales en los países en que se encuentren, este, de asesoría legal y de apoyos. Muy bien. Entonces, pues esa es parte del trabajo que de la cancillería, ¿no? La repatriación, este, y los trámites que se tienen que hacer. Muy bien. Y si fuera necesario, por supuesto que participaría, este, mi suegro también en poder ayudar en el en el traslado. Muy bien. Yo creo que no va a ser necesario. Ok, pues Sergio, te agradezco muchísimo la comunicación. Pues yo estoy convencido que va a existir la la inteligencia y la generosidad de parte de Sarita y de de los hijos para que este homenaje se lleve a cabo y que podamos tener en nuestro México a nuestro gran ídolo que hoy en día pues ya se convierte este pues en un ya como cómo se llama en una leyenda Sergio en una leyenda esa es la palabra en una leyenda, ¿no? Y que que vamos a seguir trabajando para que esto se lleve a cabo y los mexicanos tengamos a nuestro príncipe en México. Estamos en contacto, Sergio, muchas gracias. Gracias, amigo. Igualmente, Sergio Mayer es presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.